Jerónimo Show Mi gente, Fernando Aquino en Jerónimo Show Señores, estamos viviendo un momento histórico en los Estados Unidos Le acaban de dar un golpe de estado Al vocero de la Cámara de Representantes, a Kevin McCarthy Un golpe de estado Ahora mismo la Cámara de Representantes no tiene, bueno, por lo menos hasta el momento de esta grabación No tiene un representante Y eso es histórico Nunca en la historia de los Estados Unidos Habíamos tenido una Cámara de Representantes Sin el Speaker Porque el Speaker fue destituido Esta semana pasada Y esto es, señores, una continuación de lo que hemos venido hablando Que los Estados Unidos están en medio de una crisis política En medio de una crisis política Y para ponerle una fecha Vamos a decir que esto comenzó Con el famoso Tea Party Movement El movimiento del Tea Party Que fue una respuesta, señores Recuerden A la elección de Barack Obama Y muchos incluso Conectan este hecho Con el hecho de que hay una parte de los Estados Unidos Que nunca aceptó La elección de un presidente negro Bueno, pero Pocamos eso a un lado Y vayámonos al Congreso En donde se fundó el Tea Party Y se convirtió En un incordio Para la mayoría de los líderes del Partido Republicano Y desde ese entonces Hasta la fecha El Partido Republicano Ha estado dividido Porque hay una ala radical Que lo alea hacia el extremo Y eso después Bueno, se exacerbó Con la elección de Donald Trump Y hemos visto todo lo que ha pasado Hemos visto el 6 de enero Y todo lo que ha pasado Bueno, este último episodio De esa telenovela En el Partido Republicano En la división del Partido Republicano Ocurrió ahora con El hecho de que Se vencía el plazo Para que el Congreso Aprobara Las leyes Para mantener El gobierno abierto Este show que vemos Cada cierto tiempo Que se ha convertido ahora En parte de la política norteamericana En la que Hay una ala que Aguanta la firma Del techo de la deuda En el Congreso Porque el Congreso Es quien está autorizado A legislar Para aumentar El techo de la deuda Y esto Se vence Cada cierto tiempo Bueno, pues La ala radical Estaba tratando De usar esto Como una negociación Porque se vencía La semana pasada El plazo Para renovar El techo de la deuda Y ellos Estaban tratando De negociar Para ponerle presión Para ponerle presión A la meditación De Biden Y haciendo exigencias Realmente ridículas Porque este grupo Radical Lo que le interesa Es mantener El caos En el gobierno Está haciendo demandas Realmente irracionales Para cortar Para cortar Muchos de esos gastos Que ellos quieren cortar Son Las inversiones Que se hacen Para ayudar A las familias Que necesitan O sea Una ala radical Que Está tratando De alar el país Hacia la extrema derecha Es la misma ala Que se opone Al acceso A la salud Reproductiva De las mujeres Es la misma ala Que promueve La tenencia De armas De una manera Absurda Es la misma ala Que quiere llevar El país Hacia Hacia la extrema Derecha Una ala Racista Y esta ala Era que estaba Poniendo presión A Kevin McCarthy Acuérdense Que lo de Kevin McCarthy Fue un relajo Para leer a Kevin McCarthy Porque hubo que votar En 15 ocasiones Porque habían 20 republicanos Que estaban Poniéndolo Contra la espada Y la pared Entonces Son Ese mismo grupito Señores Es una minoría Que ahora Estaba poniendo presión Para que Kevin McCarthy No cediera Ante la Casa Blanca Ante el presidente Biden Y Cerrar el gobierno Señores Sin importar Las consecuencias De cerrar el gobierno O sea Que los empleados Federales Cobren Incluyendo las tropas Y que Que el gobierno Desatienda Todas sus responsabilidades Eso es lo que ellos querían Porque lo que están buscando Es el caos Bueno Este grupito Dijo que si Kevin McCarthy No le seguía poniendo presión A la Casa Blanca Y aumentaba El techo de la deuda Ellos iban a Traer una moción Para Destituirlo Y así mismo lo hizo Este grupo De radicales Está encabezado Por Por Gaes Este congresista De Florida Que Ha tomado La voz cantante En este asunto Y es importante Decir señores Que un hecho De esta naturaleza Nunca había ocurrido En los Estados Unidos Han ocurrido Intentos ¿Verdad? Cuando En el año 1910 Cuando Joseph Cannon Era el El portavoz Del congreso El speaker del congreso El mismo Trató de traer Una resolución A la A la sala Para poder detectar Quien eran sus adversarios Pues esto no llegó A ningún lado Pero por lo menos Él pudo detectar Quien eran sus adversarios Pero en este caso Ocurrió algo insólito O algo inesperado Digamos Y fue que Solo ocho De estos radicales Fueron los que votaron Para este golpe de estado Para sacar A A A Y sin embargo Los demócratas Votaron Unánimemente Para sacarlo A Keith McCarthy Esto es una movida Realmente bien Interesante Porque Ahora mismo El país Está A la espera De lo que va a ocurrir Quien va a ser El próximo speaker McCarthy No va Me imagino que no va Aunque todavía No lo ha anunciado Pero McCarthy Ha tenido una situación Bien difícil Tratando de Liderar El congreso Y Los Demócratas No tienen suficiente votos Acuérdense que en el congreso Ahora mismo hay 300 433 Miembros De esos 221 son republicanos Y solo 212 Son demócratas O sea que los demócratas No tienen los números Para Y todavía Para las elecciones Falta mucho Para las elecciones Congresuales De los Estados Unidos Todavía falta mucho más De un año ¿Verdad? Que es al final Del 2024 Entonces estamos Señores Ante Un momento Bien difícil En la historia Política de los Estados Unidos Por primera vez En mucho tiempo En la historia moderna Estamos sin un Portavoz De la Cámara de Representantes Y hay que seguir observando esto Porque esto contribuye Al caos político Que los radicales Han llevado A este país En los últimos Años Así que sigamos Observando este fenómeno Vamos a ver qué pasa Y vamos atentos Hasta el próximo Jerónimo Show ¡Suscríbete al canal!